El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han ganado este martes las elecciones primarias de sus respectivos partidos en los estados de Ohio, Illinois, Kansas y Arizona, donde los aspirantes se han hecho con más del 75% de los apoyos. Además de estos resultados, Trump ha obtenido su victoria también en las primarias republicanas del estado de Florida, donde ha obtenido todos los delegados, 125, al registrar más del 80% de los votos, según las proyecciones de la cadena de televisión CNN. En el caso de Biden, las primarias demócratas en el estado de Florida se cancelaron, ya que solamente se presentó el mandatario a quien le han asignado automáticamente todos los delegados, 224. La semana pasada, Biden y Trump consiguieron los delegados suficientes para convertirse en los candidatos en sus formaciones políticas para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en unos comicios en las que han arrasado en prácticamente todas las votaciones ante la falta de rivales de peso dentro de sus partidos. No obstante, ninguno de los dos se convertirá en candidato oficial hasta las convenciones nacionales de cada partido que se van a celebrar este verano. Ambas candidaturas han estado marcadas por la avanza de edad de ambos y, sobre todo, por los numerosos procesos judiciales a hombros de Trump. En los últimos meses, además, la gestión de Biden del conflicto de la Franja de Gaza le ha supuesto muchas críticas internas.